La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Cuando yo levanto la mano, tú te das cuenta de que yo levanto la mano, la levantas también y cierra la mano. ¿Vale? Es buena solución. ¿Vale? ¡Ajale! Conciera la mano también. Yeah, yeah, yeah.